Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo hoy me encuentro muy, muy feliz. Me siento muy contenta porque sí cumplieron. Manuel Blas y Gisby Núñez. Les compré dos boletos para la rifa del 10 de mayo, una serenata y un ramo de flores. Por cuestiones de trabajo no se había podido dar la cita. Les avisé, hoy llegué, hoy les avisé y hoy vinieron y cumplieron la serenata que yo le regalo con muchísimo amor, cariño, respeto, admiración a mi madrecita, la mejor madre del mundo para mí, Lucita Borja. Y ellos son... ¡Voces Eternas! ¡Qué chulada! Escúchalos nomás. Que hasta donde te quiero, madrecita hermosa. Que hasta donde te quiero, siempre me has preguntado, no te sé decir. Si me parece imposible alcanzar una estrella, no lo haré a por ti. Es a donde te quiero, esa necia pregunta, no responderé. Si me abordo a mis ansias, si no hay cerca o no hay lejos, ¿cómo te haré saber? Si tú quieres, soy loco, piensa tú lo que quieras, yo te quiero así. Es que yo le diga, hasta donde te quiero, hasta donde te quiero, hasta donde tus ojos no ven. Gracias a ella, a mis hermanas, a mis abriguitas. ¡Muchísimas gracias! ¡Nos encantó la serenata! ¡Y ellos son! ¡Voces Eternas! ¡Voces Eternas! ¡Voces Eternas! Hasta donde te quiero, hasta donde tus ojos no ven, hasta donde tus ojos no ven, hasta donde tus ojos no ven. Muchísimas gracias.